¡Ah! ¡Hay un tío aquí! ¡Me corro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no puedo, no puedo pelearme! ¡Mira miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mata! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¡Me venís a otro video de Maki Maki! ¡Soy el Guerrero Luna! Mirarme vestido así como el Guerrero Luna para infiltrarme entre las tropas enemigas y conseguir que la entre los cinco primeros con al menos dos kills solo con cofre enemigo ¡Así que esto va a ser el ¡Solo cofre enemigo! ¡Sale! ¡Y mientras caigo! ¡Quiero saludos a unos amigos! ¡Boing! 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 ¡Hola! ¡Vaya dragón llevaba ese! ¡Boing! Vale, deja un saludo ¡Vale, vale! ¡Vamos a ver! ¡Aquí hay un cofre! ¡Aquí hay un cofre! ¡Ah! ¡No! ¡Para abajo no! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Sube para arriba! ¡Para qué va aquí! ¡Se ha pido para arriba! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Mira hay gente! ¡Ya hay gente en el sepelín, chicos! ¡El sepelín está a tope! ¡Vale, vale, vale! Voy a pillar, voy a pillar, voy a pillar ¡Vale! ¡Un cofre! ¡Cofre enemigo! ¡Cofre enemigo! ¡Dame algo! ¡Dame algo! ¡Vamos! ¡Escopeta! ¡Escopeta! ¡Vale, vale! ¡Escopetito! ¡Escopeta no es mía! ¡Toma la poti! ¡Bunísima! 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 ¡Bunísima la poti! ¡Uh! ¡Qué rica! ¡Qué fresca! ¡Qué está! ¡Vale! ¡Me pido el! ¡El! ¡El! ¡Escopeta! ¡No! ¡Me he pillado el! ¡El! ¡Escopeta! ¡No me he dado ni cuenta! ¡Vale! ¡Que hay otro cofre, chicos! Para los que no lo sepáis, que con un Jeppa ¡Miren, miren, miren! ¡Venga, hombre! ¡Venga, va, hombre! ¡Va! ¡Otra escopeta! ¡¿En serio?! ¡Todo el, día con lo escopeta! ¡Mira ahí se están matando! ¡Mira! ¡Se están matando allá abajo! ¡Pero yo con la escopeta no puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada! ¡Aaaah! ¡Son una escopeta! ¡Me da este tío! ¡Qué peligroso ese! ¡Este fordite! ¡A ver, quiero ir! ¡Quiero ir a verlos! ¡Quiero ir a verlos! ¡Quiero matarlos! ¡감 thumb 2 a sugercer! ¡Estoy, hay, hay! ahí, ahí, aquí me caigo, caigo, sube, sube, sube queda en cofe de arriba, queda en cofe lo que veo que había gente por aquí, eh, había gente espera, espera espera, ahí, espera me entra en bucle, chicos, me estoy tirando no sé para donde voy, vale, vale, por ahí, vale, sí, sí a ver, sí, por ahí, por ahí, por aquí vale, está en cofe, ahí, está en cofe ahí voy, 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 voy dale, cofe, dale, cofe, dale, cofe en serio ¿en serio? ¿otra escopeta? y un bot que está como una cabra no, no puedo hacerme, ¿por qué me hace intento? ¿Por qué me haces esto? ¡Por Nittles! ¡Uh, salvo volando Maki Maki! ¡Vuela, amigo! Aquí descanso un poco ¡Ahí se están matando todos! ¡Qué peligroso es esto! Así no voy a conseguir hacer las dos kills ¡Y solo tengo una escopeta! ¡Vamos a buscar más kills! ¡Vamos a armarquil no! ¡Más cofres! ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Boo! ¡Hola, Slon! ¿Cómo estás, amiga? No, yo vine solo a verte aquí el submarino este tuyo Vale, por aquí, por aquí, por aquí Pero aquí tiene que haber un cofre, por aquí tiene que haber un cofre, chicos ¡Ay, ay, ay! ¡Hay un cofre, hay un cofre! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me juego la vida! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Me juego la vida con este tío! ¡Para que me den ese mozardero! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Quita, quita, quita! ¡Quita! 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 ¡Dejarme tranquilo! ¡Yo solo quiero cofres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me persiguen como loco hoy! ¡Hala! ¡Me voy! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¿En serio? ¡Llevo a 103 cofres, chicos! Y me han dado dos escopetas y un misileador de esos ¡Y un misileador! ¡Vale, vale! ¡Llego aquí! ¡Llego aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué partidas más peligrosas! ¡Me metete queendo! ¡Me partidas más peligrosas del mundo! ¡Vale! ¡Me subo arriba! ¡Me subo arriba! ¡Oh! ¡Un cofre! ¡Hay un cofre! ¡Uy! ¡Espera que se me dispara! ¡Madre mía! ¡Pero si... Si querido pasar desapercibido! ¡Vale! ¡Un cofre ahí! ¡Un cofre ahí, chicos! ¡Más dos escopetas! ¡Aquí dentro! ¡Hay un cofre ahí abajo! ¡Hay un cofre ahí abajo! ¡Hay un cofre ahí abajo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se están matando! ¡Se están matando! ¡Uuu! ¡Vale! ¡Esa sí! ¡Se están matando ahí! ¡Se están matando! ¿De dónde? ¿Dónde? Hay que pierdo desde arriba. Un poquito. Ahora sí, mejor. Hay gente por aquí matándose. Hay gente por aquí disparándose. Me pongo a tope de vida. Me pongo a esto. Hay gente por aquí. ¡Cuidao, cuidao! No puedo, no puedo. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No me di vida, no me di vida, no me di vida! ¡No, no, no, no! ¡Uaaaaaah! ¡Ju-ju! ¡Ay! ¡Uuuh! ¡Qué nervios pasos, chicos! ¡Qué nervios pasos! Esto es peor que el Stamble, ¿verdad? Y peor que el Golpeed y peor que todo. El Fortnite está muy loco, chicos, está muy loco. ¡Vale, vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí! Vale, Tekendo me ha dicho que lo que me dice es que dar entre los cinco primeros más menos dos kills. Pero que si consigo la win, si consigo la win, me va a dar 500 pavos. ¡Uh! ¡De premio extra! Así que tengo que conseguir la win, chicos, ¡te voy a conseguir la win! ¡Ah! Que esto es muy difícil porque claro, si no, él sabe que si mato a dos y me escondo pues ya tengo los deberes hechos hasta los cinco. Pero quiere conseguir la win, así la win tiene extra, tiene extra de puntos. Vale, va a llevar los... Ah, los chibiboyos estos. ¡Turutututú! ¡Aplorad! ¡Oh! Está abierto también ese cofre, pero ¿qué pasa? ¡Está todo abierto! Por aquí, por aquí, vamos a ver, vamos a hacer pelín, vamos a hacer pelín. ¡Uh! Está entero, está entero, está entero. ¿En serio? ¿En serio? Pero, 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 ¿qué le pasa al fordite? ¿Por qué me da todo el rato esos cosos? ¡Otra escopeta! ¡Venga! ¡La fiesta de la escopeta! ¡La fiesta de la escopeta! ¡Aquí todo lo van, escopeta! ¡Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo! Apóstaros algo, me da una escopeta o un lanzatilisiles. ¡Uh! ¡No, uno de ráfagas! ¡Yo tengo uno morado! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡A ver, a ver! ¡Oy, en que, en que, en que, en que! ¿Qué hace, qué hace, qué hace? ¡Sal, sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Ah, se ha ido! ¡Muchas rojas! ¡Ven aquí! ¡31! ¡Ven, 29! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, comandín! ¡No, no, no, no! ¡Se da muy lejos, está muy lejos, está muy pequeño! ¡Cómo se hace que los pequeños están lejos! ¡Ah! Voy por él, 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 voy por él. ¡Tengo que ir, tengo que ir, estoy chiquito! ¡Ah! ¡Venga aquí, en aquí! ¡En modo persecución! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, mira, 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 ahí abajo hay pelea, abajo hay pelea. ¡Mira, mira, están los potinskis como locos! ¡Los potinskis están como locos! ¡Uy, pero creo que es un poco loco, yo también no! ¡Ah, adentro! ¡Es lo de esta letra, vale! ¡Vale, espera, 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 espera! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Tengo a saltar, tengo a saltar! ¡Tengo a saltar, tengo a saltar! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo esperar, no puedo esperar! ¡Son muchos, son muchos contra mí, chicos! No tengo, bueno, tengo balas, bastantes, pero... ¡Hala! ¡Hala! ¡Oye! ¡Vale, chicos, quedan 30 solos y solo llevo una kill! ¡Tengo que, tengo que matar! ¡Tengo que matar un montón todavía, eh! ¡Tengo que matar a 25! ¡No, no, mira, 24! ¡Uno me encanta! ¡Vale, voy a subir por aquí, voy a subir por aquí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vale, voy al cañón! ¡Cañón luminoso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y... ¡Pum, vale! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Uh, me encanta hacer volteretas de estas! ¡Me encanta hacer volteretas! ¡Auuu! ¡Ah, sí me ha dado tiempo a abrirlo! ¡Y si caéis haciendo volteretas! ¡Si hicimos edificios! ¡Se rompe el edificio entero, chicos! ¡Uh! ¡Uh, me gusta mucho esta skin, eh! Con las alas le quedan súper bien, chicos ¡Dejadle! ¡Entre, entre, entre! ¡Ahora, depende! Ahora os digo, que le dejéis nota en los comentarios a la skin esta del caballero Luna ¿Habéis visto la serie? Yo no la he visto, eh ¡Pero, pero, 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 ¿qué es ese? ¿Es un Doctor Strange? Lleva capa, ¿no? Lleva capa muy grande, ¿no? Este, este tío, el, el que llevo yo también tiene... ¡Madre mía! ¡No le doy, no le doy, no le doy, no le doy! ¡Estoy malísimo! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasa? Ay, pensaba que se me había montado bien en el tanque, digo, ya está, me, me matan, me matan con el tanque No es el que ese, le había quitado vida, ¿no? Está por aquí, está por aquí, está por aquí Vale, voy a coger, voy a coger Aquí ha habido pelea, aquí ha habido pelea, aquí ha habido pelea Mira, 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 todo el lutito aquí El río lo bueno, está ahí Ahí, 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 ahí ¡Vale, 48! ¡Madre mía, no le doy, no le doy, no le doy, no le doy! Es que sí, si me muevo Si disparo, no le doy Y si me quedo quieto, me dan Seguros, seguros, tío, vale, 33, 33, 33, 33 Son blancos, están blancos ¡Voooh! Vale, 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 vale Llevamos ya, llevamos ya los, las, 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 las dos kills, chicos Que eran vestidos, llevamos las dos kills ¡Uh, uh, 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 uh! Me disparan, me disparan, me disparan ¿Quién me disparan? ¿Quién me disparan? Me curo, me curo, me curo Me curo, me curo, me curo, a tope A este me... ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuido, cuido! ¡Hola, hola! ¡Me han robado la kill! ¿En serio? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, no lo veo, no lo veo Está por ahí arriba, ¿no? ¿Lo veis vosotros? Yo no sé dónde me disparan ¿De dónde está? ¿Dónde está? ¡Allí, allí, allí, allí! Está ahí, está ahí, está ahí Está por ahí, está por ahí, está por ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se va por ahí, se va por ahí, se va por ahí Es una chica, es una chica de esas peligrosas ¡Dentad y uno! ¡Dentad y uno! Vale, vamos, vamos a por él, vamos a por él No, 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 no ¿Quién me dispara? Pero es que hay mucha gente aquí No me dispara eso, me dispara más gente, ¿eh? Me voy, me voy, me voy, me voy Está peleando para mí, chicos, está peleando para mí ¡Uh, hay mucha gente! Cuando hay tanta gente ¡Mira, mira, mira, mira! Me disparan, me disparan ¿Pero quién me dispara? A ver Espera, me tiro esto y me llevo la botella Vale, perfecto, perfecto, perfecto Así me pongo al 100% Me estuvo aquí, mira que bien va el jetpack Me estoy acostumbrando al jetpack Esto va, esto va fenomenal, chicos Va súper bien, a ver, a ver, a ver Ahora, ahora, desde las hierbas Aquí, aquí que no me veis ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Quién me atacaba? ¿Quién me atacaba a mí? ¿Dónde estáis, malvado? ¿Dónde estáis? No está, no está, no está Ven aquí Ahí, 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 ahí No lo veo, no lo veo, no lo veo Vale Sigue tu camino, Maki, Maki ¡Sigue tu camino! ¡Se libre, Maki, Maki! Vale, de momento, mirad Llevo el fusil de ráfaga Lila La escopeta azul Y una chiqueta Vear roja Roja y gris Vale, vamos para arriba Ahí coge el high, chicos Ahí coge el high Vale, aquí estamos al borde Borde de zona Buenísimo, buenísimo Buenísimo Borde de zona, borde de zona Uuuh, hay un tanque por ahí abajo, chicos Hay un tanque por ahí abajo La cosa se pone muy peligrosa Me voy a llevar una payas, clomo Que esto te cura vida Y te cura, y te cura oscuro Y te cura oscuro Cuidado, cuidado Maki, Maki, Maki Maki, Maki Maki, no puedes decir que no A una pelea Pero tampoco tienes que meterte En medio de fuego cruzado Porque si no te liquidan entre Entre... La película Lo digo Cuidado, otro tío Ahí, otro tío Uuuh, hay un tío ahí en el tanque Uuuh, está peligrosísimo, chicos Un tanque que mejor que no se entere Que estamos aquí, ¿eh? Si sabe que estamos aquí Nos vamos a chardar ¡Hola! Muchazo Cuidado, cuidado Cuidado con el tanque, chicos Cuidado con el... Que si salgo ahora me va a ver Me va a ver Igual podría intentar Es que si estuviera al revés Si estuviera al revés Estaría las cotillas Ahí, 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 ahí Vale, voy a romper el tanque Voy a romper el tanque Vamos, vamos, vamos Vale, vale Si le exploto el tanque Creo que me ha visto Creo que me ha visto Creo que me ha visto Cuidado, cuidado, cuidado Quiero explotar el tanque Explotar o no? Salte dentro Sí, sí, sí Está afuera, está afuera ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! Voy a mochazo, ¡Hola! ¡Estoy quemada! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tira? ¿Qué tira? ¿Qué tira ese? ¡Madre mía! ¿Tira balas con veneno o qué? ¿Tengo que explotar el tanque, chicos? Tengo que explotar el tanque Ahí, 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 ahí Ahí él no me ve Si yo no lo veo, él no me ve ¿No? ¿No está al tanque? Sí, sí, está ahí, está ahí Tío, vale, 29 ¿No está al tanque o no? 29, 29 Vale, vale, vale ¡Buenísima, buenísima! No, no, no Todavía está entero el tanque ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Pero qué disparaste, tío? ¿Pero cómo me ve? ¿Cómo me ve? Si estoy aquí escondido en la tierra ¡Hola! ¡Madre mía, me mata! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡No, no, 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 ¡No te manches el traje blanco, eh! Vale. Mira, 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 botiquín, botiquín, botiquín. Igual chico yo el botiquín. Me curo, me curo, me curo. ¡No, no, no! Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. ¡No, no, no! Me voy, me voy, me voy. Me tomo las vallas, me tomo las vallas. Como vallas, como vallas. Como vallas, te vayas. Como vallas, como vallas y me llevo el botiquín. ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Esta mano es mía! ¡No! ¡Ah, socorro! ¡Socorro! ¡Ah! Vaya, me volví como a la combo. Vaya, para nada, casi. Me han quitado. He estado la veintisiete milas, chicos. Estoy a un tiro de sniper. A un mochazo de sniper estoy. Vale, vale, vale. Quedan siete, quedan siete, chicos. Tengo casi los deberes hechos, eh. Tengo casi los deberes hechos. ¡Siete! Con mi fusil de ráfagas, con mi escopeta azul, con mi jetpack. Y chicos, creo que hay alguien en la casa, eh. A ver, a ver. Hay que darle siempre ahí caña, que hay que ir siempre a las casas. A ver, ¿hay alguien o no? ¿Hay alguien o no? A ver, a ver, me quiero caña. ¡Ah, espera, espera, me quemo yo! ¡Este he caído en mi propia trampa! ¡Hola, un pollo! ¡Un pollo lila azul! ¡Hola, hola! ¡Pollo, pollito! ¡Adiós! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Maki, maqui! ¡Corre, corre! ¿Dónde hay que ir? 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 ¿Se cerrará la zona? A ver, hay que ir ahí a... ¡Eh, eh, eh! ¡Me disparan, me disparan, me disparan! ¿De dónde, 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 dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Se dice! ¡Uy! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡No pueden darme! ¡Soy inmortal! ¡Tuturuturú! ¡Petituruturú! ¡Petituruturú! ¡Soy un super sneaky! ¡Vamos a ver! ¡Soy un infiltrado! ¡Me he infiltrado las tropas enemigas de la OI para robarle sus armas! ¡A intentar quedar entre los cinco primeros! ¡Hacer los deberes de Tekkeno! ¡Mira, Slurpee, Slurpee! ¡Slurpee bueno, Slurpee bueno! ¡Ponme a tope de vida! ¡Que quiero ganar la partida! ¡Bumba! ¡Uh! ¡Para arriba! ¡Cuidado! ¡Quedan seis, chicos! ¡Quedan seis! ¡Uy! Pensaba que había alguien aquí dentro A ver, puede haber gente por estas casas, ¿eh? Hay que estar muy atentos, chicos Es el final de la partida ¡Quedan seis! ¡Uno más y tengo los deberes hechos! ¡Desecho! ¡Ah! ¡Han tirado bichitos de luz! ¿A quién? ¡Pero se ha ido muy cerca! ¡Me han tirado a mí! ¡En serio! ¡Puede ser, eh! ¡No sé! ¡Ni me he girado! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, vamos por aquí! ¡A ver, a ver! ¡Hay que tener el high! ¡Hay que tener el high! ¡Hay que tener el high, chicos! ¡Hay que tener el high! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Oh, misil, misil, misil! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡A mí, estas son partidas! ¡Son partidas de huir por rato! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¡Vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Hala, hala, hala! ¡No, le doy! ¡Vale, vale, así, así, así! ¡Toma, toma, toma, insilero! ¡Vale, vale! ¡Está en blanco, está en blanco, está en blanco! ¡Lo quiero por él! ¡Mira, por él, por él, por él, por él, por él! ¡Ah, se ha cundido ahí, se ha cundido ahí! ¡No, no! ¡Se estará curando! ¡Se estará curando en el arbusto! ¡No! ¡No te cures en el arbusto! ¡Malvaro! ¡Viene otro! ¡Viene otro, viene otro por él! ¡Veintinueve! ¡Hay pelea, hay pelea, hay pelea, chicos! ¡Cinco! ¡Ah, cinco! ¡Tengo los de pelea! ¡Hay copasos, hay copasos, hay copasos! ¡Ah! ¡Hay un tío aquí! ¡No corro! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No puedo, no puedo pelearme! ¡No hay miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se me mata! ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre! ¡Maki, Maki! ¡Corre! ¡Es la partida de los escondites! ¡El escondite inglés! ¡Un, dos, tres, gallinita! ¿Cómo es eso? ¡Un, dos, tres! ¡Pi, que pare! ¡Encontra el escondite inglés! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está cerca, está cerca, oigo. Ven, 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 que no le pego el mochazo. Ven, 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 ven. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, bandido! ¡Toma! ¡Toma, bandido! ¡Ah! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Pero cuánta vida tiene este, tío! ¿No será que me lo he visto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, no puedo ir. ¡Tengo que ir a poder! ¡Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Toma! ¡Toma, te da un dedo! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Adiós! ¡Ahí te quedas! ¡Tocado de vida! ¡Yo también estoy tocado de vida! ¡Corre, corre, corre! ¡Mais, Maxi! ¡Al de la de la escondite del escondite! ¡Sube, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ah, no! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Uy, uy! ¡Qué hago, qué hago! ¡V organicos! ¡Hay un tío ahí! ¡Ah! ¡Hay un tío ahí! ¡Hay un melo me abrador! ¡Hay un melo me abrador! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡No, no entres, no entres! ¡No entres, quieto! ¡Melo me abrador! ¡Cierra, cierra, cierra, cierra! ¡Uy! ¡Quieto, no entres, no entres, no entres! ¡No, no! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¿Dónde está? Me tengo que escapar. ¡Me tengo que ir! ¡Tú, cuídeme! ¿Stare, lloro, no! No me da tiempo ni a curarme, me tengo que curar, chicos, me tengo que curar Me tengo que curar, me tengo que curar Vale, llevo bombas, llevo... No, espera, esto, esto, esto Bombas, qué río, vale, me curo, me curo, me curo A ver, a ver, a ver Hola, hola, mira, mira, están tirando bichitos de luz por ahí Lo quieren quemar todo, me quieren quemar, eh Se piensan que estoy ahí todavía, el merodeador ese Oye, merodeador, bandido Eres un bandido, estoy un poquito mal de vida, eh, chicos Vale, voy por abajo, voy por abajo Voy por abajo, voy a escapar, voy a hacer La fuga, la fuga por el río, chicos El río Corre, corre Soy, soy un nesniki, ¿no ves que soy? Soy, soy el, el, el caballero luna Voy de camuflaje, mira, mira, mira Si lo pongo aquí en la pared, no me ve nadie, porque soy igual de blanco Vale, quedan cinco, ¡ah, quedan cinco, chicos! Deberes hechos Ah, ya estaban hechos hace rato, es que no me entero, es que me he puesto nervioso Estaban hechos ya, vale, vale Un boletito, un boletito, un boletito ¿Me como? ¿Me lo como? Vale, y me dio la escopeta Vale, sí, era antes, ¿cuándo, cuando ya? ¿cuándo, cuando me perseguía aquel? Hola, 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 hola Están tirando bombas, están tirando bombas Tengo que intentar no pelearme Quiero ganar la partida, a ver, ya sí quiero ganarla Tengo los deberes hechos, pero quiero ganar la partida Quiero ganarme mis 500 pavos de formite Sí, 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 sí Vamos, 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 córramo, aquí, aquí Vale, tómate la poti Buenísimo, buenísimo, tómate la grande No, hay gente cerca, ¿eh? Madre mía, se están matando, chicos, quedan cinco todavía Todo el rato quedan cinco, pero ¿qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver Sube, 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 sube ¡Ey, tío, en la playa, en tío, en la playa! ¿No me ha visto, Luis? No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Así se me ha visto, no me ha visto ¡43! Vale, vale, buenísimo, buenísimo, buenísimo Espera, voy por atrás, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Una bomba, sí, sí, es un bombardero! Es un bombardero Vale Voy, 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 voy No sé si irá por el, no sé si irá por el drophead, chicos Sería emocionante, ¿no? ¡Oh, quedamos tres, chicos, quedamos tres! ¡Oh, lo! ¡Quedamos tres! No, no está por aquí abajo en la playa A ver si está, está en las rocas No está, no está, no está, no está, no está, no está ¡Oh, lo, 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 lo! Vale, vale, pues sí, 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 sí Voy, voy a por el drop o no Voy o no, chicos Antes de, dejad unos comentarios Voy ¡Sí, sí, sí, sí! Vale, vale, voy, voy ¿Quién ha votado que sí? ¿Quién ha votado que sí? Voy, voy Mira juego, mira juego, mira juego Chicos, estoy muy loco, estoy muy loco Oh, miren, miren, miren Vale, vale Gracias, gracias, gracias Hay un tío en la casa, hay un tío en la casa Está debajo, mira, está debajo, está debajo Tengo un tío debajo Tengo un tío debajo, tengo un tío debajo Tengo un tío debajo Esta acopeta es muy lenta chicos Esta acopeta se me da fatal Esta acopeta se me da fatal A ver si le entro a un labo No, no, no Quería que rebotaran Quería que rebotaran más Solo he hecho que rompen el suelo Estoy, estoy Es que no puedo bajar, no puedo bajar No puedo bajar, si bajo me mata Esta acopeta es lentísima Esta acopeta es lentísima chicos, va bien Pero a mi no me va muy bien porque yo soy Necesito una acopeta rápida porque yo me muevo lento Me pido la zona, me pido la zona, me pido la zona Cuida, 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 cuida Él tendrá que salirte bien, ¿no? A por de zona, chicos Mi peor enemigo, ¿eh? Mi peor enemigo es la zona Mira, 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 mira Vale, vale, vale ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Estoy arriba, estoy arriba, estoy arriba ¿Dónde está ese? No ha salido Tiene que salir Estaba ahí dentro, ¿no? Estaba ahí dentro ¿Dónde está? Está ahí en la esquina Esa de ahí Tiene que estar en la esquina, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene! ¡No le doy, no le doy, no le doy! ¡No, no, no! Esta, 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 esta La de braza, la de braza Esa es malísima ¡No, no! ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Ay, chicos, chicos! ¡Está loca aquí! ¡Vale, me ha inventido! ¡Uy, no, 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 no! ¡La zona, la zona, la zona, la zona! ¡Me le invita! ¡Mata a gente a vosotros, chicos! ¡Mata a gente a vosotros! ¡Ay, aquí hay mi culo, hay mi culo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No le doy, no le doy! ¡Madre mía! ¡Vale, vale, vale! ¡Está blanco, está blanco, está blanco! ¡Vale, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo! ¡Vale, uno, 19! ¡Me he quedado! ¡Uh, me he quedado con uno, me he quedado con uno, me he quedado con uno! ¡Me he quedado con otro! ¡Me he quedado con otro! ¡No, no, me mata, me mata! ¡Es muy bueno! ¡Woo! ¡Súper, no me desespero! ¡500 pavos para mí! ¡Dejadme un buen like si os gustan estos vídeos! ¡Suscribiros! ¡Que es gratis! ¡Y hasta la próxima!